Tengo un amigo muy especial, él es Jesús, él está siempre conmigo y con él yo siempre puedo contar y vivir siempre feliz. Ese amigo, ese... Hola educadoras, ¿cómo están? Como saben, ya estamos en el 14 de febrero, en el Día del Mejor Amigo. ¿Y qué tal si les preparamos estos lindos dulceros a nuestros niños para recibirlos estos domingos en la EBI? ¿Quieren aprenderlos a hacer? Lo que vamos a necesitar son un molde que ya van a encontrar en el blog de la EBI, una hoja de foamy del color que quieran, tijera, perforadora, un bolígrafo, dulce, listón y una imagen de la bandita de la fe. El primer paso será que vamos a marcar nuestro molde en el foamy y también los corazones de adentro y vamos a marcar dos moldes por hoja de foamy para aprovechar. Terminamos marcado todo nuestro molde en el foamy, lo vamos a recortar por toda la orillita, incluyendo los corazones del medio. Después de recortar su molde, les tiene que quedar así, recortando el corazón de adentro y el de hasta arriba. Y después, con nuestros dulces ya colocados en una bolsita de celofán, los vamos a colocar en medio para que nuestro molde quede como un costalito. Lo acomodamos bien y hacemos dos perforaciones para poder colocar el listón. Hacemos los orificios, metemos nuestro listón en forma de costalito y hacemos un nudo. Y también podemos hacer un moñito. Hacemos nuestro boñito a nuestra imagen de la bandita de la fe, le hacemos una pequeña perforación y colocamos en el listón para que le dé un toque especial de la bandita de la fe. Y así queda nuestro recuerdo y nuestro dulcero. Buenas, trucadoras, y así quedan nuestros dulceros. Como pudieron ver, es muy fácil hacerlos con muy pocos recursos y estoy segura que a nuestros niños les va a encantar porque son dulces. Abre los oyes para sus niños este domingo para festejar el día del mejor amigo. Nos vemos la próxima. Bye.